Bienvenido a Stellaris Federations. Vamos a continuar la campaña. Hemos empezado en pausa, vamos a repasar todo antes de quitar la pausa. Como siempre, esto ya lo estamos investigando, esa anomalía. No sé por qué sale ahí, cada vez que inicias el juego sale la última investigación. A ver, en la Tierra estamos haciendo fundiciones de aleación para que nos den bienes de consumo. No, perdón, para que nos den aleaciones. Esto lo hice porque no sabía qué hacer y nos venía bien ahí las aleaciones. Vamos a quitar ya la pausa, vamos a darle velocidad para que no se haga muy lento. Tenemos una anomalía demasiado complicada, vamos a dejarlo por ahora. Además, parecía complicada para casi cualquier científico que tengamos. Aquí tenemos cuatro de minerales, estaría bien construirlo, pero tengo muy lejos las naves constructoras, voy a seguir construyendo para abajo, luego la haré. A ver, la flota. Esta flota es insuficiente todavía para atacar allí, entonces vamos a dejarla aquí en la base. Y podríamos ampliar cinco naves más, pero tendría menos de 1000 de poder, con lo cual tampoco hacemos nada. Contra ese de momento. Vamos a dar un repasillo a los planetas. Podemos hacer aquí otra de comida. Aquí vamos a construir todo, mineras y de investigación. Y esta tenía la orden de ir luego. Esa sí la vamos a investigar. De ir luego para abajo, pero la voy a mandar para acá. Cuando termine de construir las estaciones irá aquí. Y nada, ahora lo más rápido, lo más importante es expandirse rápido, sobre todo hacia este lado. A ver, voy a dejar esa por ahora. Y con las naves constructoras lo que voy a hacer con esta es ir aquí primero, luego aquí, luego aquí, para ir a su frontera cuanto antes, a la frontera con mi rival. Y luego después de esta, debería pillar esta y esa. Y si puedo, pillaré también esta, pero si no puedo, como mínimo, esta de Handus, esa sí hay que pillarla. Esa es muy importante pillarla. Porque si mi rival llega aquí y llega aquí, me deja totalmente pillado. Todo este camino ya no lo puedo hacer. Me deja bloqueado. Así que ahora mismo la prioridad es expandirse hacia allá. Vamos a hacer aquí, lo primero que suelo hacer, siempre, siempre, en cada planeta, son unas oficinas administrativas. Vamos a ver qué nos vende. Esto es una caravana que hay por ahí, de venta ambulante. ¿Qué tenéis a la venta? A ver qué tiene. No me deja comprarlo. Es un gobernador de habilidad 3, bendecido por la diosa de la fortuna. Y me lo vende por 1.500 de energía. No lo quiero. No me interesa ni ahora ni después. Le puedo decir que venga después, dentro de un tiempo, que ya tendré esos recursos, pero no me interesa. Esto es una investigación, le decimos que sí. Bueno, no había opciones de decirle que no. Oficinas administrativas. Una en cada planeta. Luego lo siguiente que haré será industrias civiles. Eso lo voy a hacer en cada planeta. Oficinas administrativas e industrias civiles. Una de cada. Tenemos 60 poblaciones. Por eso va consumiendo cada vez más. Esta sí la investigamos. Comida y bienes de consumo ya lo tenemos casi a cero. Aquí hemos concluido el estudio de la investigación. Y tenemos dos opciones. Gana un nuevo líder científico. O le añade al líder que ya tenemos velocidad de investigación de anomalías 20. Probabilidad de descubrir anomalías. Probabilidad de descubrir anomalías otros 20%. Voy a ver un segundo. Me va a interesar ahora mismo un líder científico. Para ver si me dan alguno de... Mira qué bien. Qué bien ese. Con muchísimas habilidades. Vamos a ponerlo aquí, el nuevo. Esto va a ir súper rápido al 34% porque lo añade. 15% por ser experto. 4% por tener un nivel 2. Y 10% por tener la chispa de genialidad. La bombilla. Y ahora, nos haría falta uno de bandera y otro de manipulación de campo. No, que no tengo ninguno de los dos. Pero tengo aquí uno libre. Y voy a ver si puedo contratar otro interesante. Pues vamos a meter a este ahí. Y el otro de arriba se quedará tal y como es. Seguimos construyendo por aquí. Hay que llegar cuanto antes. Aquí. Aquí. Y aquí. Ese va a ser el objetivo en este capítulo. Conseguir esa frontera cuanto antes. Aquí podemos hacer... Pastillero. Y centro de comercio. Aquí voy a hacer alojamiento de la tripulación. Y en la otra igual. Pastillero. Centro de comercio. Y alojamiento de la tripulación. A ver. Ya nos termina de construir. Cómo no es aquí. Y ahora en cuanto termine esta nave de construir aquí. Ah, bueno no. Esta base estelar la puedo hacer ya. Me faltan aleaciones. Voy a esperar a que termine el mes y ya podré. Ahí ya puedo. Espero que no se nos adelante. A ver qué nos interesa. Ahí vamos bien. Podemos quitar barrera. Estudio del simbionte neuronal. No tenemos tiempo. Vamos a abrirlo al estudio. ¿Por qué no? Esto lo vamos a investigar. Y esto... ¿Dónde está? Allí. Vamos a investigar lo primero. El proyecto. Luego terminamos de sondear el sistema. Y luego ya automático. Si nos cierra la frontera el enemigo. Esta nave se nos va a quedar ahí. Y ya da. Bueno, enemigo. Todavía no es enemigo. Este que hemos encontrado aquí. Vamos a hacer aquí las estaciones. Aquí ya estamos construyendo en cuanto termine. Voy a hacer la siguiente y la otra. Vamos bien con todos los recursos. Hemos encontrado los restos de una enorme estación espacial en... Allí. ¿Dónde? Me manda a un sitio donde no hay nada. Bueno. He encontrado eso. Jugar por la cantidad. Un espacio de oficina. Concentración interestelar. Bueno. A ver. Nos dan dos opciones. Las dos opciones nos dan lo mismo. Que son 500 de... De sociedad. El oficial científico tal. Ha concluido su estudio. Ha pedido permiso para ir más allá del contenido observado. De observador adjunto. Y se ha ofrecido como huésped de la babosa neuronal. De una babosa neuronal. No sé cuál es la diferencia entre decir que sí y que no. No sé si perdemos un científico. Voy a decir que no. Voy a ganar lo mismo y prefiero no perder al científico. Bueno. Hemos terminado la construcción. Vamos a construir aquí. Ya. Nos interesa ir rápido. Y con la nave que viene detrás iré haciendo las estaciones. Esto desafiante. Si pongo a uno de estos. A este por ejemplo. Normal. Pero claro. Este lo he quitado de dónde. De aquí. No. De aquí no. No de otra nave. Vale. Aquí voy a despejar casilla. Ahora se me ha perdido este que tenía aquí. Desafiante. No se ha cambiado el científico. Investigar. A lo mejor como no le da a investigar no se había cambiado por eso. A ver. Vale. Seguimos. Bueno. Aquí hemos terminado una investigación que ya nos permite despejar barreras. Así que vamos a despejarlas todas. Pausa un segundo. Voy a ver eso. Ya no tengo más energía. Vamos a ver. La anomalía. Es desafiante pero es porque. Bueno. Tiene niveles 4. Vamos a dejarla. Por ahora. Porque puede fracasar la investigación. Así que prefiero dejarla para luego. Y va a tardar mucho tiempo. Cuando sale el icono es que tienes barreras para eliminar. Aquí te va dando información. Aún lo que sale a la derecha. Esos iconos te van dando. Bastante información. Voy a intentar que los capítulos no sean demasiado largos. Así que. No quiero que sean más de media hora cada capítulo. Porque se va a hacer demasiado largo. Y bueno. Dejarme comentarios. Si queréis que explique más cosas. Que vaya más rápido. Que explique menos. Vamos a investigar. A ver. Aquí. La opción de arriba me quita un distrito. Así que. Voy a decirle que no. Yacimiento arqueológico. Crea un yacimiento arqueológico. Pero pierdes un distrito. Entonces le voy a decirle que no. Me interesa tener todos los distritos. En todos los planetas. Y bueno. Yacimiento. Voy a tener varios por el mapa. No necesito. A ver. Ya tenemos esta frontera. Bien. Ahora hay que hacer aquí. Y acto seguido. Aquí. Y bueno. Si me pillan esta. Pues ya no hay tanto peligro. Porque ya por lo menos. Tengo el camino. Para. Para. Expandirme hacia acá. Esto es muy importante. Cada vez que detectas a un enemigo. Expandirte hacia él. Y quitarle el máximo de sistemas posibles. Sobre todo sistemas clave. Que. Que te van a permitir. Luego moverte por el mapa. Aquí he encontrado a otro enemigo. O sea que ya voy a estar totalmente atrapado. Ahí no es. Es en el diario. Este enemigo. Investigar. Bueno. De momento no son enemigos. Lo repito. Lo puedo. Declarar. Aquí como enemigo. A ver. Aquí están todas las opciones. No declarar la rivalidad. Pero antes. Requiere relaciones terribles. Entonces. Antes de declarar la rivalidad. Tendrías que dañar las relaciones. De momento lo voy a dejar así. No me interesa. Porque tiene. Potencia de flota superior. No me interesa cabrearle. Para que me ataquen. Pero luego si puede ser interesante. Tener rivales. Para tener mayor ganancia. De influencia mensual. Como ya expliqué en el capítulo anterior. Tener un rival. Te da. No sé si es un punto de influencia. Pero te da puntos de influencia. Mensual. Entonces. No sé si haremos un capítulo un poquito más corto. Llegaremos a dos mil doscientos treinta. Nos quedan dos años casi. Y. Parece que si vamos a conseguir. La frontera donde yo la quería. Aquí por ejemplo. Las cápsulas de descenso. Tal tal. Llevan un tiempo pagando. Sin energía. Podemos establecer contacto. Pero prefiero esos cuarenta. Que me da de influencia. Porque así voy a crecer más rápido. Y ahora. Me interesa mucho. Acaparar sistemas. Porque luego todo eso va a ser. Minerales. Investigación. Mensual. Que voy consiguiendo. Cuantos más sistemas tenga. Y como hemos detectado aquí un enemigo. Voy a intentar quitarle. Este sistema de aquí. Y luego el siguiente. Si no está ocupado también. Porque probablemente aquí nos va a bloquear este enemigo. Y aquí. No sé qué es lo que hay. Si hay. Aquí hay enemigos. Pero no sabemos de qué tipo. Puede ser una meba también. Bueno y aquí la última estación. Aquí puede ser. Que el enemigo ya esté construyendo la estación. Pero hay que arriesgarse. Y intentarlo. Porque si la construyo antes. Me la quedo yo. Si la construye antes él. Se la queda él. Y entonces vendría aquí. Que esto sí que es importante. Se ha terminado un proyecto. En el diario ya tenemos un montón de cosas. Aquí hay un proyecto en la tierra. Estudio de los drones. Vamos a hacerlo. Pero tener en cuenta eso. Cuando yo estudio las cosas de aquí. Las tecnologías se quedan paralizadas. Porque está ocupado con el estudio de los drones. Y el de arriba está ocupado con el estudio de la nube. Entonces no avanza. El subsidio eléctrico no avanza. Y la estación minera tampoco. Hasta que termine el otro. Cuando termine el otro. Volverá a la investigación original. Bueno ya tendremos a cero los bienes de consumo también. Pero ya pronto. Me va a dejar construir aquí en Alpha Centauri. Tengo ocho. Cuando tenga diez ya podré hacer. Lo de bienes de consumo. Aquí también tenemos siete. Ahí está ahí. Investigar. Una cosa que no suelo hacer en los planetas. Es cosas de comida. Edificios para comida no suelo hacer. Porque se pueden hacer distritos de comida agrícola. Y también se pueden hacer estaciones en los astilleros aquí. Aquí hay una mejora que también te da comida. O sea no es necesario gastar un edificio en comida. Vamos a hacer esta antes de construir las estaciones. Aquí ya nos abre un proyecto. Una nave militar dañada. Gira alrededor de un sistema. A ver. El diario. Un científico. Ya tenemos uno ahí. Entonces antes de que se vaya. Este ahora se iba. ¿A dónde se va? Allí. Le voy a decir que investigue aquí primero. Y luego ya veré. Si lo llevo allí tan lejos. Luego ya veré cuando termine ahí. A lo mejor me interesa. Llegar aquí. Seguro que me interesa investigar aquí antes. Lo que no sé si esto va a dar tiempo. Y es donde estaba la ameba. Estos proyectos. Ah sí. Sí. Todavía dura. Estos proyectos tienen una duración limitada. Y se termina. Cuando se caduque ese tiempo ya desaparece. O sea hay que investigarlo pronto. Bueno y ahora ya podemos seguir expandiendo. Que eso es lo que voy a hacer. Ya construiré luego las estaciones. Lo que pasa es que no tengo. Me faltaban de las dos cosas. Influencia y ahora lo voy a conseguir. Ya terminaba el mes. Ya puedo. Y aquí ya tenemos estas cinco. Vamos a hacer la velocidad de sondeo. Un 35% más. De velocidad de sondeo. Y bueno. Hemos conseguido el objetivo. Que era este. Encerrar a nuestro rival. Y que no nos encierre él. Ahora tenemos todo este camino. Para seguir expandiendo. Vamos a darle aquí. Que inicia una cadena de eventos. Así que nada. El objetivo para el siguiente capítulo. Sería seguir creciendo hacia acá. A ver este enemigo. Que ya estará casi. Ah no. Todavía la izquierda. No. Pero aquí no está. Ah pues a lo mejor es una ameba. No parece que sea una civilización. Porque si no saldría aquí. Los restos ya le quedan pocos días. No sé si va a dar tiempo. A que esa nave. Que le ha dado la orden llegue. Y bueno. Aquí. Aquí tendremos que quitar de en medio a esa nave. Necesitaría. Completar las 20 naves de la flota. Para. Para poder hacer algo. Que tiene 907 de poder. Y yo tengo 660 todavía. En el siguiente capítulo iremos aquí. Quitaremos ese de en medio para poder expandirnos hacia allá. Parece que ahí termina. O sea que solo este trozo. A la parte importante de este nodo era importantísimo. Y ya este nodo de aquí. Si no me quedaba aquí totalmente atrapado. Bueno pues lo vamos a dejar aquí. Año 2230. Interesante. Vamos a decirle que sí. Aprendemos mucho de los unos de los otros. Porque así. Tenemos una buena relación con él. Podemos hacer. Acuerdos comerciales. De no agresión. Etcétera. Que no los vamos a hacer de momento. Pero lo que me interesa. Es que no se cabree y me ataque. Y bueno. ¿Dónde está? Ah vale. Ha salido allí. Vale. Ahí no nos molesta para nada. Tenemos. Lo que sí está claro. Que ya para la izquierda. No me puedo expandir. Hay que expandirse para la derecha. Y hacia abajo. Por aquí. O sea concretamente por este camino. Entonces ahora lo que sí me interesaría hacer. Con esta nave es. Construir bases estelares. Lo más rápido posible. Hacia acá. Pero incluso hacia abajo. Y con la otra que va detrás. Iré haciendo las estaciones. Aquí ahora. Cuando termine estas estaciones. Haré las de aquí. Las de aquí. Haré aquella que se ha quedado allí. Y luego iré detrás de la nave. Que va construyendo las bases estelares. Y haré todo lo que se va dejando detrás. Así. Lo podría hacer con la misma nave. Pero es que voy más rápido. Si lo hago con esta. Ya no tengo influencia para seguir. Ya estamos en el enero de 2230. Ahora ya sí. Y los vamos a dejar aquí. Exactamente. Información de recursos estratégicos. Un recurso estratégico aquí. No sé. No veo cuál. Ah sí. Aquí. Hay un recurso. Que no sé ahora mismo cuál es. Pero es interesante. Pillar estos recursos. ¿No? Es ZRO. No sé ni lo que es. Un aerosol. De partículas exóticas. Extremadamente raras. Bueno. Pues lo dejamos aquí. Espero que te haya gustado. Y te espero en el siguiente. Venga. Chao. Un saludón.